Ok, yeah, en yellow family Un dinero para mí ¡Otra! 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 ¡No pienso en hacer una canción de niño tía! ¡Es soleno! Ya está. Pablito, si nos estás viendo... ¡Mobelítico! ¿Eh? Si, pablito yo. Pablito aquí en Córdoba. Va pa' ti. ¡Eh! ¡Eh! Si, nos... Tengo muy nada más... No hemos escuchado. Tengo nada. Pero... Pero si queremos, por terminado y por favor, es importante para nosotros acabar alguna vez. Sí, tenemos casa y animales y demás. Gracias por hacer hasta el día 25 que estrenamos por fin de dos. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad.